En otoño, estás viendo Canal 5. En otoño, te estás viendo. Muy bien, buenas noches familia. El gusto enorme de saludar a todos, como siempre, desde la amable pantalla de Canal 5 de Super Canal. Sean todos muy bienvenidos. También un especial saludo a nuestros amigos que nos siguen por radio, en directo. Estoy hablando de cadena 3 en la frecuencia de 107.5 MHz. Ingenieris, buenas ceras. Es una nota especial. Nota especial, invitado especial. Lo prometí y estamos cumpliendo. Anita, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Ariel. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, ustedes que reclaman todos los días que la calle esta, que no sé qué, hoy lo tiene el intendente. Ay, ¿cómo va a ser esto? Más directo imposible. Bueno, familia, uno de los candidatos a gobernador de este año electoral en Tucumán, está presente esta noche. Puse la foto de él en el Face con una pregunta. ¿Qué le gustaría que le pregunte? Bueno, son muchísimas las preguntas y muchas se las voy a quedar debiendo por cuestión de tiempo, pero no va a ser la última vez que venga el intendente, que está en campaña y tenemos mucho para hablar con él. Será después de esta presentación. ¡Gracias! 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 Muy bien, familia. En imagen, el intendente de San Miguel de Tucumán, el contador Domingo Maya, por primera vez en nuestro programa y le decimos muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias, Ariel, por invitarme. La verdad que es un gusto estar acá compartiendo con vos y con tus televidentes que te siguen en toda la ciudad y también en el interior de la provincia. Sé que este programa recorre fundamentalmente el sur de nuestra provincia. Sí, nos va bien y nos va mejor con invitados especiales como esta noche. ¡Gracias! Así que, mire, yo había pensado un programa, intendente, pero los acontecimientos me lo han cambiado un poco. Así que, acompáñenme, vamos a ver unas fotos y a escuchar sus comentarios acerca de las imágenes que vamos a poner en pantalla. ¿Le parece? ¡Como no! Bueno, la primera no es nada agradable. Lamentablemente están pasando estas cosas sobre las cuales quisiéramos tener su opinión. Le decimos a la gente que en la mañana, muy temprano hoy, fue baleado el vehículo del legislador toscano que está con Amaya y, mejor dicho, el secretario que lo iba a buscar para ir a la sesión de hoy. Y no es el primer episodio que lamentablemente está sucediendo. Intendente, ¿estamos ante una campaña violenta, lamentablemente? Lamentablemente vemos que estamos viviendo en una provincia de intolerancia, de donde los derechos de los ciudadanos, sinceramente, es como que no existen. Nuestra constitución establece que el gobierno de la provincia debe garantizar la libertad y el derecho de cada una de las personas en los pensamientos. Estas son cosas que se vienen sucediendo y hay muchas cosas que ustedes se hicieron públicos y conocieron. Bueno, comenzaron ya con violentarle la casa a un secretario mío, donde entraron, revolvieron toda la casa, lo único que se llevaron para dañar nada más porque ni siquiera después lo tiraron en la calle un televisor de los viejos. Después ingresaron también al domicilio de mi chofer particular, donde también hubo una gran violación a su domicilio, llevándoles cosas y perjudicándolo enormemente. Después vinieron una serie de sucesiones, como el golpe ese cobarde, certero que me dieron en la mancha. Después vino gente que nos amenazó en San Pablo para que no hagamos los actos, que gracias al párroco de San Pablo pudimos hacer un acto. En el manantial nos amenazaron con armas para que no ocupemos la plaza para hacer un acto. Yo, por prudencia, y no quería exponer mi gente, dijimos que nos retiráramos. Luego caminamos los pueblos, como venimos haciendo, nos cortaban la luz, nos impedían de prestarnos las plazas, nos pasó en Villa Belgrano, en Ranchillo. Y así le puedo enumerar hasta el último acto acá en la Estalita, que 15, 15 personas, todas movilizadas, no permitían poner un escenario. Donde nosotros hoy queremos llevarle una propuesta distinta a los tucumanos, una propuesta donde queremos garantizar el derecho a vivir en paz, a vivir en felicidad. Luego al concejal Cristian Rodríguez, que tan solo porque andaban pegando safiches en una camioneta, seis disparos. Pero esto es muy grave lo que sucedió hoy. Once disparos al auto del chofer de mi jefe de campaña, porque el legislador toscano es mi jefe de campaña. Y esto es muy grave, ya se va directamente atentado con la vida. Nosotros lo que le proponemos son debates políticos. Nosotros queremos desde la política debatir. Eso es lo que nosotros proponemos, ¿verdad? Y no estos debates que ellos quieren hacer en las calles, con las armas. Y por eso creo que yo responsabilizo al gobierno de la provincia. Y que el gobernador Alperovic tome cartas en el asunto. Lo más triste de esto es que ningún funcionario se hizo presente en el lugar del hecho. El secretario de Seguridad que tenía que haber estado en el lugar del hecho para ver y comprobar. Y lo más triste es que Criminalística llegó tres horas después de lo sucedido. Esto es sinceramente preocupante, preocupante esta situación. Déjeme ponerlo en una línea de tiempo para nuestros oyentes y televidentes. El relato de estas cuestiones evidentemente coincide con su determinación de ser candidato a gobernador. Creo que todos tenemos derecho. No, no, desde ya, pero me apena un poco después de 31 años de democracia. Estar viviendo estas cuestiones da un poquito de pena, honestamente le digo. Da un poquito de tristeza. Yo recuerdo, yo era joven, tenía 18 años, cuando nos tocó vivir en carne propia esa situación. De la dictadura, de la persecución, del miedo, de las noches, de los cortes de luces para que ingresen a las casas de los compañeros. A llevarnos, a secuestrarnos, a torturarnos. Y muchos de ellos no regresaron. Hoy siguen desaparecidos. Y nosotros, que nos costó mucho esta democracia, vivir nuevamente en paz, en tranquilidad. No podemos volver a esa. ¿Qué le quieren meter miedo a usted? Mire, yo le voy a decir la verdad. Yo tuve miedo cuando he sido muy joven. Cuando uno supera el miedo, ya pierde toda esa sensación. ¿Pero como que lo quieren intimidar? Mire, yo creo que hoy más que nunca tengo la fuerza, tengo la fortaleza. Y más que nunca nadie me va a detener. Más que nunca quiero gobernar mi provincia. Pero quiero gobernar mi provincia para todos los tucumanos, por igual. En forma equitativa, en forma justa, en forma solidaria. Quiero gobernar mi provincia para erradicar los flagelos que hoy golpean las puertas de los tucumanos. Como es la pobreza. Usted sabe que los índices del gran San Miguel de Tucumán, de pobreza e indigencia, superan el 30%. El desempleo, la falta de trabajo. Y uno de los graves problemas, la inseguridad. Hoy los tucumanos, cuando salen sus hijos. Yo recorro los pueblos y qué es lo que veo en todas las casas, en los negocios. Los negocios ya no están abiertos. Atienden atrás de una verga, una ventanita. Eso es muy triste ver esa situación en nuestra provincia. Bueno, déjenme avanzar un poquito. La verdad que en la cuestión esta me cambió la agenda de lo que tenía previsto que era más agradable que lo que estuvimos hablando. Pero bueno, es parte de la información de hoy. Una más. Y esto también está pasando. Y usted se postula para gobernar una provincia que tiene estos males que no son nuevos. Y que lamentablemente hoy la gente desde ayer en Granero está bajo el agua. Una más. Y aparentemente hubo cierta desinteligencia en la cuestión del manejo de la presa de Escava. Porque esto no lo vimos nunca. Es decir, que las aguas rebasen directamente el dique. Obras que se prometieron y finalmente no se concretaron. La naturaleza que hizo lo suyo. Y el gobierno que ante estas cosas reacciona a veces no como quisiéramos. Es como que están en un permanente enojo. Ahora, usted acaba de decir, quiero gobernar esta provincia. Lo dijo con contundencia. Y agregó que hay un 30% de gente que no tiene ni para llegar a fin de mes. Y aparte con estas cosas, ¿qué va a hacer usted, Maya? Mire, lo más importante, yo no quiero engañar a los tucumanos. Decirle la verdad. Hay que realmente trabajar con verdaderas políticas de Estado. Y cuando hablo de políticas de Estado, tengo que hablar sobre lo que significa planificar el Estado. Este tipo de cosas que han sucedido, se podrían haber controlado, planificado. Pero con programas, con planes estratégicos del manejo de nuestras cuencas hídricas. Donde nuestras cuencas hídricas tenían que haber tenido el mantenimiento. Hoy hay que reconstruir la provincia. Más de 10 puentes caídos. 11 con el de ayer. Con dos más que están socavados y con peligro de caerse. Estas situaciones, sinceramente, hay que trabajar con los especialistas. Hubo páginas y páginas en los diarios donde los especialistas, profesores, ingenieros, que han manifestado... Sí, lo advirtieron. Lo advirtieron. Que han advirtido con mucho tiempo. ¿Dónde están las inversiones reales? ¿Dónde están las inversiones que el Estado tenía que hacer? Lo más triste que hoy, que la riqueza nuestra, que es la producción, hoy es intransitable en los caminos. No hubo inversión en los caminos. No hubo inversión para sacar la producción, para llevar a las fábricas. Esto es importantísimo que lo digamos. Porque no hubo planificación. No se puede gobernar tan solo en la coyuntura. No se puede gobernar tan solo para ganar elecciones. Hay que gobernar para las próximas generaciones. Lo vengo sosteniendo siempre. Eso es muy importante que lo podamos entender. Gobernemos para las próximas generaciones. Gobernemos para el Tucumán que sueñan, que soñamos de acá a 30 años. Para nuestros hijos, para nuestros nietos. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Todas estas cosas tenían que preverse. Es muy triste ver a esa gente que ha perdido sus sueños, que ha perdido sus casas. Y lo poco que tenían también. Ha perdido todo. Lo a lucha de su vida. Yo estuve en Granero, creo el jueves o el viernes pasado. Una abuela que todavía, familias enteras que están, gracias a la solidaridad del párroco, que no pueden volver de la inundación anterior. ¿Hoy dónde tenemos para poner a esa gente? Y están en la ruta, Intendente. Esas cosas hay que prever sabiendo cuál es el... Yo les quiero preguntar. Tenemos una oficina climatológica, meteorológica en nuestra provincia, con toda la tecnología como corresponde, como lo tiene Córdoba, como tiene Santa Fe, que tuve la oportunidad yo ir a Santa Fe y conocerlo. Como tiene Costa Rica. Ustedes saben que la geografía de Tucumán es ni más ni menos como Costa Rica. 18 ríos de montaña, con todo lo que significa el manejo de las cuencas. ¿Cuáles son los trabajos que se tenían que ir invirtiendo? En estos 10, 12 años no se ha invertido. Yo no digo que se haga todo de golpe, pero sí con un plan estratégico sostenido, asignar los presupuestos y ir trabajando para que estas cosas que han sucedido no sucedan nunca más en Tucumán. Bueno, déjeme seguir. A ver qué tenemos. Bueno, usted se fue del partido justicialista. No, yo del partido no me fui, yo soy afiliado al partido. Ah, bueno. Me fui de la conducción del partido. Bueno, es bueno que lo aclaremos. Se fue de la mesa directiva del partido justicialista. Disculpeme que lo corrija, pero... No, no, no. Y lo bien que hace, para que lo entienda bien la gente. No vamos a discutir, ni tenemos peronómetros, pero de la conducción del partido usted no quiso integrarla. Mientras estaba cayendo el puente número 11, había fiesta en el partido justicialista porque se estaban lanzando las candidaturas, cantando la marchita. Es decir, en un lado una fiesta y en el otro lado el desastre y la gente sufriendo. Ahora bien, le pregunto, ¿a qué nivel de sinceridad está esta noche, intendente? Dígame la verdad, porque usted es un político. Yo siempre he sido una persona transparente, siempre he sido claro, nunca estuve media estinta. Listo. Siempre hablé con la verdad. Listo. Siempre, este... Listo, 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 ya está. 100%... Hoy estamos 100% de sinceridad. Porque hay cosas que usted le puede decir en el momento que usted lo determine. Es su soberanía como político. Y nosotros tenemos la ansiedad de los periodistas. Así es. La ansiedad es parte de nuestra vida. Usted tiene que tener otra calma, por supuesto que la tiene. Y otro plomo que lo demuestra. Pero pongamos la foto, quiero preguntarle algo. Cuando lo invitaron a esto, lo estaban invitando, le estaban tendiendo un puente a ir a la elección con Alperovich, a ser senador, a disputar una interna, o lo querían chamullar para que no se vaya. ¿Cómo era el tema? Ahora que estamos entre nosotros, cuéntelo. Bueno, hubo una propuesta para que yo me quedara en la conducción del partido. La verdad que yo creo que teníamos que hablar principalmente de la problemática de la provincia, más que del partido. La verdad como no hubo posibilidad de diálogo, y es lo que yo quiero transmitir a los tucumanos, que quiero gobernar con diálogo y con consenso a todos los tucumanos. Bueno, yo sinceramente no estaba de acuerdo en seguir en la conducción, pero eso no significaba que me iba del partido, porque peronista soy. Como usted bien dijo, nadie tiene el peronómetro en el bolsillo. Yo lo tengo en mi corazón. Es así. Por lo tanto, decidimos no participar en una interna cerrada, porque oportunamente nosotros habíamos pedido que se lleve a cabo la ley, simplemente la ley de las pasos. Pero ahí le soltaron unos chasquis a ladrarle a usted, ¿no? Claro, que simplemente en las pasos en Tucumán, para que eso sea una interna abierta. Como pasó en Salta el domingo. Así debería haber sido, ¿verdad? Donde la gente se exprese libremente. Y, bueno, no se dio. Y por lo tanto decidimos no estar dentro de la conducción. Pero sí, seguir dentro del partido como un afiliado más, como hay tantos 100.000 afiliados que tiene el partido. Bueno, una más. Mire, esta es una fundación, aunque usted no lo crea, que está en la banda del Río Salí. Y le puedo mostrar por lo menos 111 fundaciones de esta, donde va la plata del gobierno. La plata que Alperovich decide. Esta fundación se llama Seamos Amigos. Ha recibido muchísimo dinero. Está en la calle Luis Gómez 250 del Banda del Río Salí. Y es plata que no sabemos a dónde va. Preguntaban hoy mis seguidores de Facebook. Usted si llega el caso, vamos a suponer, el gobernador, ahora, este año. ¿Lo va a investigar Alperovich? Estas cosas, ¿usted las va a leer? ¿Qué hicieron con esta plata? Mire, están los instrumentos del Estado. Yo vengo a gobernar. No vengo a perseguir a nadie, ¿verdad? Que quede claro que lo que es incorrecto, se tienen que encargar los instrumentos del Estado y las organizaciones del Estado para que vean dónde se aplicaron los dineros. Yo creo que no hay que estigmatizar a veces las fundaciones. Las fundaciones, si uno apoya para un desarrollo social, habría que controlarla. Yo, como lo sostengo, los clubes. Los clubes deportivos de los pueblos. Nosotros tenemos claro que si nosotros bajamos el presupuesto de la legislatura, 100 millones que bajemos, que lo destinaríamos para 300 clubes de toda la provincia, donde con la obligación de darle 30.000 pesos mensuales a esos clubes, pero con control, con una auditoría de control, que esos clubes tengan la obligación de contener a niños y jóvenes, a jóvenes para sacarlos de otros caminos que a veces son muy tristes. Sí, fantástico, pero un club es un club. Y bueno, a las fundaciones también. Si las fundaciones no... Bueno, pero esto es Zanata, nosotros estuvimos ahí. Bueno, si es ilegal, sí, investigar. Esto es Zanata en serio. Y mucha plata fue a parar de esta Zanata. Claro, si es ilegal hay que investigar y que la justicia se encargue, ¿verdad? Porque los dineros del Estado son los dineros del pueblo. Por lo tanto, si la fundación es legal y cumple su rol, bienvenido sea y que siga cumpliendo su rol, pero con control. Con control por parte del Estado. No la controla nadie porque es un cuñado de Alperovich el que da este furor altruista, donde han surgido agrupaciones políticas disfrazadas de fundaciones, borrachos disfrazados de altruistas. Ha pasado una barbaridad con eso. Y nosotros tenemos toda la documentación. Que si usted es gobernador, se la vamos a dar. Quédese tranquilo. Que el primer día, no cuando le esté poniendo la banda, no lo vamos a preocupar ese día. Pero el otro día le vamos a decir, mire, todo esto se chorearon. ¿Usted qué va a hacer? Bueno, todas las cosas ilegales realmente no se pueden dejar realmente hacia atrás. Se tendrá que investigar. No va a ser un caso mío. Yo, gobernador, me tengo que ocupar de gobernar y ver el futuro de los tucumanos. ¿Verdad? Para eso están los estamentos del Estado, que se tienen que hacer cargo de cada una de estas situaciones. Yo sé que vamos a tener una tarea muy dura y difícil porque hay que reconstruir Tucumán. Hay que reconstruir nuestra provincia. Imagínese en la situación que vamos a encontrar Tucumán. Es lo mismo que cuando yo llegué en el 2003, un municipio que era inviable, un municipio que estaba destruido, un municipio que tenía su patrimonio usurpado. Hoy, el municipio que nosotros llegamos, estábamos en el lugar 17 de las grandes ciudades del país. Hoy recuperamos nuevamente el protagonismo. Estamos en el puesto número 5 nuevamente. Somos número uno en todo el país, y no lo digo yo, lo dice el CIPEC con el Senado de la Nación, somos número uno en alumbrado, el sistema de alumbrado público. Somos cuarto en el país en el sistema de central inteligente y control de semáforos. Somos número uno en el país en la asistencia a las mascotas, con clínicas, consultorios y control sanitario a las mascotas. Somos el único municipio que tenemos un centro de asistencia, de terapia asistida con animales como la equinoterapia y también con perros. Bien, déjeme seguir. Esas cosas, realmente hemos sido, número uno en muchas cosas, y le puedo seguir enumerando. Bueno, número uno en fundaciones no es, porque es el Perovich. Yo, bueno, gracias a Dios, hay fundaciones que trabajan en San Miguel de Tucumán, pero que no dependen de nosotros. Seguro. Y tampoco damos subsidio. Damos subsidio, sinceramente, a aquellos que necesitan. Bueno, una más. ¿Qué va a hacer con esta cuestión? ¿Y cómo lo vivió usted a esto? Es decir, el gobernador yéndose de paseo con toda su familia, dos aviones, compró la provincia. Uno de ellos, el Lear, el último, es el más caro de todas las gobernaciones de las provincias. Le costó a los tucumanos 7.800.000 dólares. La juguetería aérea que armó el gobernador, si usted es el próximo, la va a heredar, y es carísima. Y se han hecho algunos buenos vuelos sanitarios. Pero hemos sido la vergüenza nacional e internacional porque se tomó como elemento de paseo un bien del Estado. ¿Qué opina usted de esto? Mire, nosotros tenemos que saber lo que gobernamos o administramos distintos estados, nacionales, provinciales, municipales, que la cosa pública no nos pertenece. Somos meros administradores. Y somos los que más debemos cuidar el erario público. Porque lo de uno, uno determina como quiere uno. Lo del Estado, no. No, porque el Estado es de la gente. Entonces tenemos que ser responsables en el manejo de la cosa pública, de los bienes del Estado. Es importante eso que también nosotros veamos eso y corrijamos y que cada elemento del Estado, en este caso los aviones, que cumplan la función que deben cumplir. Una más. Esta es de cajón, esta no me la puedo evitar y usted me dirá. Pero bueno, ya sabe usted los comentarios de la calle, ya sabe usted nosotros mismos, las elucubraciones que hacemos los periodistas, que estamos dotados de bastante imaginación, esa es la verdad. Pero en realidad, ¿qué hay? ¿Qué hubo? ¿Qué habrá? Entre Amaya, Cano, Cano, Amaya, va a haber, hubo conversaciones, la gente les pide, es todo mentira, invento nuestro. ¿Cómo es el tema? Bueno, la verdad que sí es cierto, la gente pide. Yo quiero decirle que José es un amigo. Yo comparto una fundación con él en Buenos Aires, que es la Fundación RAP, y casualmente estamos en una comisión juntos que compartimos y trabajamos sobre la problemática social, el desarrollo social que afecta, digamos, a todo nuestro país y especialmente a Tucumán, las zonas más afectadas son los grandes aglomerados urbanos, como es el gran San Miguel de Tucumán. Y compartimos mínimamente, no digo una vez al mes, quizás a veces menos, y tendríamos que haber viajado a una capacitación, que ya lo hicimos oportunamente, que nos llevan a eso, teníamos que haber ido a Washington, y decidimos no viajar por este problema que hoy sufrían los tucumanos de las inundaciones. Usted dijo de mi amigo, hay buena onda, digamos. Sí, no, tenemos buena relación. Cuénteme lo que nosotros queremos saber. Yo les digo, la fundación a la que pertenecemos nosotros promueve la amistad cívica, que es muy sano eso, porque podemos tener ideologías distintas, podemos ser adversarios políticos, pero que tenemos que entender que los tucumanos no debemos ser enemigos, porque yo piense distinto a usted. En la política hay siempre competencia. Porque yo piense distinto a usted, usted no es mi enemigo. Yo lo tengo que respetar si usted tiene razón o no tiene razón. Ni nosotros iríamos a pegarle balazo a otro canal, porque nosotros queremos que nos vean a nosotros. Entonces ese es el tema. Nosotros tenemos que respetarnos unos a los otros, es el Estado de Derecho. Es el Estado de Derecho que yo quiero garantizar. Me está gambeteando, Intendente, ¿no? No lo estoy gambeteando, le dije. José es un buen político, ha demostrado en el Senado que es un buen político. Y usted es un buen 10, me parece, ¿no? Ya me durmió la pelota, ya me la durmió. Dígame algo, tíreme una punta, este es un programa humilde. Dale saludo al diputado José Cano. Y ahí quedamos, que le mandamos saludos. Sí, todo es. Es así, yo creo que los diálogos políticos se vienen dando, muchos diálogos podemos tener en el futuro. Así que no es tiempo todavía de adelantar ninguna situación. Bueno, Dios sabe que lo intenté. Una más. ¿Dónde estaba usted cuando sufrimos tanto con este tema de los saqueos? Estaba en San Miguel de Tucumán. Así es. ¿Quién recuerda de esas terribles jornadas? La verdad que es un día muy nebuloso, muy triste para la historia de Tucumán. Donde los tucumanos nos desencontramos. Y eso es lo más triste. Donde hubo muertes. Muertes a veces inútiles por esta situación. Nosotros recordamos que nos hicimos presentes también sin que nos llamaran, para que entre todos juntos, porque queremos mantener el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no puede ser avasallado por nadie. Tenemos que garantizar, y eso lo tenemos que hacer con fuerza, con valentía, para que estas cosas no vuelvan a suceder. Y estas cosas suceden porque hay flagelos, como yo les decía recién. La pobreza, la inseguridad, el desempleo, la falta de trabajo. Yo sé que los planes son muy importantes para la gente. Y que también les quiero mandar un mensaje a la gente. Que se queden tranquilos. Que los planes como la asignación universal por hijo, por maternidad, el progresar, el procrear, las pensiones por invalidez, por discapacidades, las jubilaciones, por vejez. Son planes y leyes sociales que establece el Gobierno Nacional y que nadie, nadie se lo puede sacar. Aclaro esto porque en cada acto que vamos hay gente que se nos acerca y nos dice que ha sido amenazada, que le van a retirar esos planes. Nosotros tenemos que lograr que esos planes se mantengan, pero lo que tenemos que lograr es trabajo digno, digno para el jefe y jefa de hogar. Para que, miren, vemos con tristeza a veces cuando vamos a los pueblos, abuelos abandonados, viejos, como le decimos nosotros, con cariño, que están solos. Yo le otro día en Aguilares caminando en mi pueblo natal, porque no sé si usted sabe, yo nací en Aguilares. Sí, sí, sí. En un pueblo azucreo. Lo están viendo ahí. En la ciudad de Aguilares. Yo digo pueblo porque pueblo somos nosotros, las personas. Están todos pendientes del televisor, me recomendar, guarda, con domingo que es nuestro, dice lo de Aguilares. Digo, ¿qué es nuestro? Estuve ahí caminando, y bueno, abuelas que estaban solas, porque sus hijos, sus nietos tuvieron que emigrar a buscar trabajo en el sur. Falta laburo, ¿eh? Falta laburo. Porque falta inversión, falta inversión, falta inversión en desarrollo productivo, falta inversión en políticas de Estado, que realmente políticas fiscales, que las políticas fiscales no sean tan solo políticas con el solo fin de recaudar. Tiene que haber políticas fiscales que sean promoción al desarrollo industrial, al empleo, a la generación de nuevos microemprendedores, de pequeñas, medianas empresas productivas o industriales que tengan en nuestra. Nosotros vemos con tristeza que un empresario tucumano se tuvo que ir a otra provincia y ha solucionado el desempleo de frías. ¿Verdad? Ahora, nosotros lo que queremos es que los empresarios nuestros de Tucumán vuelvan a invertir su dinero acá, que generen trabajo, que generen riqueza. Se quejan de la presión tributaria. Bueno, por eso no se puede medir a todos con la misma vara. Hoy vemos con tristeza lo que pasa con nuestra moneda de cambio, que es la azúcar. La azúcar es nuestra principal actividad, pero nuestra caña no tan solo es azúcar. Nuestra caña también es energía, es energía renovable con el alcohol, donde el Estado provincial junto al Estado nacional y junto a los sectores industriales, cañeros, tenemos que trabajar en inversiones genuinas para generar más alcohol, porque hoy no tenemos capacidad de generación. Pero hay créditos internacionales para ese motivo. ¿Usted dice que se puede hacer? Se puede hacer, pero con planificación, con propuestas claras, cuando se ocupe de hacer este tipo de cosas. ¿Sabe la cantidad de trabajo que podríamos desarrollar? Si hoy la nafta que tiene un corte del 8, que los industriales están pidiendo un 2%, tendríamos que llevarla mucho más al 15, al 20. Brasil tiene el 27% de corte en las naftas. Y ¿sabe qué es lo más importante? Que si nos ahorramos petróleo, el país ahorra petróleo. Hoy uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es el crecimiento que tuvo y la falta de energía, por lo tanto tenemos que exportarla. Importarla, disculpenme, la tenemos que importar. Bueno, esas son las cosas que nosotros podríamos dar soluciones. Primero, primero tenemos que invertir. Seguro. Y eso no se hace de un día para otro, pero empecemos. Empecemos una vez por todas. Bueno. Usted dijo que el kirchnerismo va a seguir. Leí esa declaración. ¿Cómo se imagina este seguir del kirchnerismo en la Argentina? Cristina no va a estar de presidente. Sí, bueno, pero hay varios candidatos dentro del espacio. La verdad que el escenario nacional es muy complejo. Nosotros estamos a 1.350 kilómetros de distancia. No conocemos bien cómo no estamos, digamos, en la cocina de la política nacional. Muchos candidatos del Frente por la Victoria hoy disputan ese espacio. Y bueno, hay otros candidatos de otros espacios. La gente es la que decide, ¿verdad? La gente es la que decide. Yo les digo que hoy el escenario no es fácil de predecir nada. Lo que sí nosotros nos preocupa mucho Tucumán. Bueno, mire, le tengo que preguntar por el pavimento, por la calle Rota, por la basura, por el Palacio de los Deportes. Tengo 60 fotos que me quedan pendientes de su próxima visita. Eso lo tendría que invitar a Germán Alfaro, el futuro intendente de San Miguel de Tucumán, para preguntarle todas esas cosas que él seguro que la va a completar, ya que yo no pude, porque lamentablemente tuvimos que pagar una gran deuda, una deuda muy grande. Y ahora nos refinanciaron la deuda en muy pocas cuotas, ¿verdad? Caso que queríamos que nos refinancien la misma ventaja que tuvo la provincia. 200 meses, a nosotros le dieron 10 meses. Así que imagínense cuál es el desequilibrio que hay. Y bueno, pero no nos quejamos, seguimos trabajando y seguimos dándole solución a nuestros vecinos. Bueno, estamos midiendo bien, me dieron dos minutos más. Tiene que venir más seguido. Una más, a ver. Estamos midiendo bien, está bueno. Bueno, usted habló de la seguridad, y seguramente es un tema, yo diría, neurálgico de su pensamiento. Es un tema complejo. De su pensamiento, claro. Pero cuando a veces escucha las cuestiones como decir, el 9-11 nuestro es mejor que el de Estados Unidos. Uno a veces dice, ¿para qué la fanfarronada? ¿No es cierto? Está bien que se trabaje, pero a usted, si es el próximo gobernador, le espera una tarea ciclópea en el tema de seguridad, ¿o no? Yo creo que sí, pero con verdaderas políticas de Estado. Nosotros queremos que las fuerzas policiales estén, sinceramente, para atender al vecino. Que el vecino sienta confianza de ese hombre que está cuidándolo, que se sienta orgulloso de tener ese policía. Para eso hay que profesionalizar la fuerza. Sinceramente, hay que ver cómo se capacita para cada uno de los problemas que tiene que ver con la seguridad. Ha crecido el tema de la droga, intendente. Lamentablemente. Mire, la droga, quiero decirle algo, a veces se estimatiza el tema, dice, el drogadito. Bueno, la persona que sufre una adicción, que es la palabra, es un enfermo. ¿Verdad? La droga tenemos que tratarla y combatir al narcotraficante. Seguro. Porque el joven, el niño, que está enfermo, porque es una enfermedad, ahí tiene que trabajar el Estado con su distinto asestamento, con salud, con el área social, para recuperar a ese joven. Para insertarlo nuevamente en la sociedad y que pueda desarrollarse en su familia, en el trabajo y no discriminarlo. Y no criminalizarlo al enfermo, al adicto. Eso es muy importante que lo tengamos que entender. Es muy triste ver esos chicos que deambulan, deambulan en la calle, en los semáforos, que lo vemos el aspecto, y que nadie se hace cargo. Le vemos su aspecto que tiene características, porque los especialistas lo estudian, que son chicos que hoy están sufriendo y padeciendo. Claro, también es costoso el tema, el Estado tiene que hacerlo, porque una familia por ahí no puede encarar un... Bueno, por eso mismo, pero primero tenemos que cortar esa distribución de los narcotraficantes, tenemos que ir a controlar sobre los precursores químicos, quiénes son los que venden, quiénes son los que compran los precursores químicos. Porque cambió tanto la cosa en algunos lugares, que la señora que antes hacía bollo para vender, ahora vende Paco. En algunos lugares del Tucumán profundo... A veces, a veces vende porque hay gente que la obliga a vender, ¿verdad? Eso también hay que ver. Por eso, este... ¿Usted se imagina una policía especializada en este tema? Una policía realmente profesionalizada, hay que profesionalizar los cuerpos. Hay una policía que es para la prevención, fundamentalmente prepararla para la prevención, y ahí tenemos que trabajar con los municipios y las comunes, en forma conjunta. Y tenemos que tener una policía para reprimir el delito, para evitar el delito. Y también tiene que haber una policía de investigación, pero no tiene que haber una policía de investigación que pensamos nosotros, que nos andan siguiendo, que nos firman en los actos. No, 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 tenemos que tener una policía que esté al servicio de la gente, no al servicio de los políticos ni los familiares de los políticos. Eso es lo que tenemos que entender. Bueno, me tengo que ir. Lamentablemente no tengo más tiempo. Me falta preguntarle cuántas mansiones tiene, si está conforme en cómo le ha ido como intendente. Bueno, y la promesa de su vuelta al programa, y también la invitación que ya mismo le formulamos a su candidato intendente, que es Germán Alfaro. Claro, voy a decir que venga y sale y les cuente, porque yo, a ver, yo quiero hablar de propuestas para el futuro. Puedo hablar mucho de lo que hicimos, pero él también le puede contar, porque un hombre que me acompañó a mí estos 11 años, ¿verdad? Sabe cómo hicimos, sabe de qué forma lo hicimos, cómo lo hicimos, qué falta por hacer. Y lo más importante, que es un gran ser humano, con una gran sensibilidad humana, y que es el garante de que continúe este plan estratégico que nosotros comenzamos en el 2005. Bueno, ¿cuándo va a volver usted? Yo lo único que le quiero decir, me siento orgulloso de haber sido el intendente del Bicentenario de la Batalla de Tucumán, porque fuimos la única institución que dejamos marcada una huella para las nuevas generaciones sobre esa fecha tan importante. Fuimos la única. La provincia perdió la oportunidad de insertarse en el contexto nacional, latinoamericano, internacional, en esa fecha. Y hoy, para que la provincia no vuelva a perder, yo quiero ser el gobernador del Bicentenario de la Declaración de la Iglesia. Bueno, y la próxima me cuenta, más o menos, cuándo empezó la mala onda con Alperovich. Mire, no hay mala onda. Es decir, lo que hay son ideologías distintas, pensamientos distintos, accionarios distintos. Yo no tengo nada personal con nadie. Usted nunca me va a escuchar hablar de las personas. Yo hablo de política. Está bien, pero en algún momento la política de ustedes tomó caminos distintos. Por eso, porque es político, no hay personal. ¿Cuándo fue, le pregunto? Bueno, muchas cosas se fueron acumulando a lo largo del tiempo. No es esto, no es de un día para dos. Usted aguantó cosas que nosotros no sabemos. Dígame eso, sí o no. Sí, uno, la verdad que uno a veces tiene que mirar a la gente y no mirarse uno. Porque si uno es político, piensa en la gente. Porque gracias a Dios yo me levanto, tengo agua caliente, tengo que comer. Pero hay mucha gente que todavía hoy no lo tiene. Y por eso, sinceramente, a veces hay que agachar la cabeza. Bueno, le agradezco su visita. Muchas gracias. Que esté muy bien. Familia, hasta mañana. Nos vamos. En otoño, estás viendo Canal 5. En otoño, te estás viendo. Te estás viendo.